Y ya estamos de regreso en Llegale Y antes de seguir con nuestro tema queremos recordarles nuestras redes sociales Así es, en Facebook nos puedes encontrar como Llegale MVM O también en Twitter, en el Twitter de la televisora que es arroba MVM Televisión Con el hashtag 5 años contigo Efectivamente, pues ya lo saben Además de que recuerden que puedes mandarle todos estos datos, las redes sociales a tus amigos ¿Por qué no? Ya que aprovechamos que estamos con las redes sociales, con todo Entonces, pues ¿qué te parece si lo copias, se lo mandas a tus amigos? Le dices, ¿sabes qué? Entra, llégale porque está bien padre Oye, sí, también ya se están comunicando con nosotros Muchísimas gracias a Rodrigo, a Paloma y a Andrés Que estamos completamente en vivo Así que muchísimas gracias a todos los que ya nos están escribiendo a través de Facebook Y bueno, también a veces los que nos corrigen de algunas fallas que tenemos Muchísimas gracias porque se agradecen los comentarios Sí, a veces sí se agradecen porque pues uno a veces tiene fallas Y sí que te lo recalquen o que te lo digan Pues sí te ayuda todavía a perfeccionar el trabajo que uno está haciendo Además de que hay que recordarles que este programa es precisamente para ustedes Y pues que lo disfruten y por qué no, pues escuchar todas sus opiniones Y que la verdad nosotros estamos con ustedes Y estamos muy contentos de que ustedes nos vean Y que nos sigan, eso quiere decir que sí nos ven Seguiendo con el tema de las drogas Hace poco estaba viendo Porque me puse a leer mucho sobre este tema Y es de verdad las muertes que hay en México O sea, más de mil personas mueren al año a causa de la drogadicción Y como yo le decía hace rato, son cuatro mil personas aproximadamente Las que mueren al año aquí en México Y ciento ochenta y siete mil en todo el mundo O sea, a causa de adicciones, de todo tipo de adicciones Y la verdad es una cifra alarmante porque dices Ocupan el quinto lugar en muertes Ese es el quinto lugar en muertes en todo el mundo Y dices, no, pues sí es bastante elevada, ¿no? Porque es demasiado, no tendría por qué haber ese índice de mortandad aquí Como que no hay mucho sentido de que realmente mueras por adicción a las drogas Cuando no, o sea, no lo deberías ni de pasar eso, ¿no? Porque ahorita ya debe de haber como mucha prevención Sobre lo que sucede si consumes drogas Y creo que ya lo hemos visto demasiado Aunque hace rato mencionaste algo que era bien importante Hace rato dijiste que también había adicción al suicidio, ¿sabes? Y no solo al suicidio, también estamos hablando como de adicción A lo mejor en una mala relación cuando tienes con tu pareja Que a veces eres como adicto al sufrimiento Que eres como un poco masoquista No, párale por ahí porque por ahí no vas a llegar a ningún lado ¿No creen? Sí, y precisamente por esto vamos a mandar a un video ¿Qué te parece si lo mandas tú, Estebrayan? Sí, porque yo Cabe de recalcar que este video lo hizo Axel Así que pues, ¿qué les parece? Vamos a checarlo porque está bien interesante Vamos a ver el video Vamos a ver El consumo temprano de drogas eleva altamente las posibilidades De que una persona pueda desarrollar cualquier tipo de adicción Las drogas paulatinamente modifican nuestro cerebro Y esto puede llevar a una adicción que puede terminar en serios problemas El tener una prevención del consumo temprano, ya sea de drogas o alcohol Ayuda a reducir considerablemente los riesgos de evitar inicios en la drogadicción En la adolescencia, cuando los niños pasan a la secundaria Se enfrentan a un mundo con muchas dificultades En este periodo, las y los jóvenes están expuestos a cigarros, alcohol y otro tipo de sustancias Y es ahí cuando se enfrentan a una mayor disponibilidad de las drogas Ya que el consumo de estas parte principalmente en los adolescentes Al mismo tiempo, muchos comportamientos que conforman un aspecto normal de su desarrollo Como el deseo de probar cosas nuevas o correr mayores riesgos Pueden aumentar las tendencias de los adolescentes a experimentar con drogas Algunos adolescentes pueden ceder ante la insistencia de amigos que consumen drogas Para compartir la experiencia con ellos Otros pueden pensar que consumir drogas, por ejemplo como los esteroides Mejora su apariencia o rendimiento atlético O que si abusan de sustancias que se presentan al abuso Como el alcohol o éxtasis, disminuirán su ansiedad en situaciones sociales Cada vez más adolescentes abusan de estimulantes recetados Por el trastorno de déficit de atención o hiperactividad E incluso llegan a tomar medicamentos para bajar de peso Las habilidades aún en desarrollo de los adolescentes para ejercer el buen criterio Y tomar decisiones puede limitar su capacidad para evaluar con precisión Los riesgos de todas estas formas de consumo de drogas El consumo de sustancias que se presentan al abuso a esta edad Puede perturbar la función cerebral en áreas críticas Como la motivación, la memoria, el aprendizaje, el juicio y el control del comportamiento Así, no es de extrañar que los adolescentes que consumen alcohol y otras drogas a menudo Tengan problemas familiares y sociales Bajo rendimiento académico, problemas de salud, incluida la salud mental y problemas con la policía Cuando las escuelas y las comunidades implementen de manera adecuada Los programas de prevención del consumo de sustancias basadas en la investigación El consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales se va a reducir Esos programas pueden ayudar a maestros, padres y profesionales de la salud A moldear las percepciones de los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias Si bien, muchos factores sociales y culturales afectan las tendencias del consumo de drogas Pero es importante tener conciencia de las consecuencias que esto pueda afectar en nuestras vidas Sigue en Llegale ¿Y tú, qué piensas del consumo de drogas? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video? Súper interesante que nos preparó Axel La verdad es que tiene mucha información que es real Realmente, pues sí, en efecto Las adicciones, pues, empiezan a una temprana edad Cuando existe una mala información Ya lo hemos dicho bastantes veces en este programa Hay que buscar información Hay que informarse Hay que platicar mucho con sus papás, efectivamente ¿No? ¿Y qué quieren, amigos? O que existan centros de educación En las que se pueda como dar una cultura Sobre las adicciones, drogas, etcétera Perdónenme que te corte, Axel Pero ¿Ya viste que se prendió nuestro poquito? ¡Sí, se prendió! Eso quiere decir que... ¡Hola! Nos sorprendió, ¿eh? Hola, hola ¿Cómo estás? Karina, pásale Bienvenida Está con nosotros Karina Juárez Ella es una psicóloga Bienvenida Gracias De verdad es un honor que estés aquí en Llegale Y este... Súbete tantito el micrófono No, no te preocupes ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muy bien Gracias muchísimo Contenta por estar aquí con ustedes Nosotros la verdad es que estamos Este... Muy contentos Y tenemos muchísima información para preguntarte Muchísimas dudas que tenemos Y yo creo que también todo nuestro público Estamos comentando acerca de este tema De las adicciones Y pues la verdad Queremos tener una... Una opinión un poquito Así como que más de un experto Porque pues nosotros Hemos leído un poco Tenemos un poco de información Pero no es lo mismo Que tener la información de un experto Ok, pues muchas gracias Aquí estamos para servirles Y claro que les puedo dar acerca de adicciones Todo lo que quieran saber Bueno, hasta donde yo sepa Porque de verdad que las drogas Luego avanzan más rápido En Facebook nos preguntan ¿Cuál es el origen principal de las adicciones? Bueno, el origen principal Es una combinación de diferentes elementos En los cuales existe la familia Los amigos La sociedad en general Y cuando estos se mezclan De una manera inadecuada Es cuando entonces Podemos caer en las drogas Realmente lo que tiene mucho que ver O sea, sí repercute mucho El hecho de las personas con las que te lleves Las malas influencias Las malas amistades ¿Tiene mucho que ver esto? Claro que sí Tiene mucho que ver Porque muchas veces son los amigos Los que te invitan a probar Los que te dicen No pasa nada Se siente bien padre Te va a gustar Y es donde te da curiosidad Y terminas cayendo En situaciones de consumo de drogas Aparte de las adicciones Como las que ya hemos mencionado ¿No? Sobre el tabaco El alcohol Las drogas ¿Qué otro tipo de adicciones existen? Y como No sé ¿Hay como que categorías en algunas? Sí, podríamos decir Que son más que nada Conductas adictivas Que podemos hablar De a lo mejor El celular De a lo mejor El ejercicio Hay personas que de repente Son muy adictas A hacer ejercicio O estas situaciones De la obsesión De bajar de peso O situaciones De tener relaciones Sexuales A cada rato O con diferentes parejas O vivir en relaciones Tormentosas Sí puede haber Una amplia gama De conductas adictivas Que también nos pueden llevar A que se altere Todo nuestro mundo A que dejes De ir a clases Por ejemplo Por estar en el celular En la computadora Etcétera ¿No? Ok Bueno Comentas algo Súper importante Que es esto De que no solamente Existen este tipo De adicciones Como pues ya lo mencionaba Este aquí Mi compañera Es Jessy Realmente sí En efecto No solamente son Este tipo de cosas Si por ejemplo Hay alguien Que nos esté viendo Que tenga por ejemplo Un amigo Un familiar Que por ejemplo Viva esta situación De por ejemplo El bajar de peso La obsesión Del ejercicio ¿Qué consejo Podría darle? ¿Cómo podría ayudar A esta persona? Bueno Yo le aconsejaría Que primero Hiciera conciencia De que es real El problema No es solo Una idea Que está en nuestra cabeza Es como aceptarse ¿No? Exacto Si la mayoría De la gente Te lo está diciendo Es por algo Entonces hay que Hacerle casi A esa Ese grillito Que está ahí Diciéndote Aguas 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 ¿Sale? Y ya de ahí Pedir ayuda Es importante Que podamos hablar Y pedir ayuda Con nuestros papás Con algún maestro El psicólogo de la escuela Con quien tú quieras Pero pedir la ayuda ¿Sabes cuál es mi pregunta? A veces no nos atrevemos A pedir ayuda ¿Por qué? Nos da un poco de pena ¿Por qué se trata eso? Más que nada Bueno En mi caso Alguna vez me ha pasado ¿No? Yo supongo que a todos También nos ha pasado Así como de que Decir algo Sí Como que No lo digo A qué horas Este no sé A qué horas A qué horas La riego ¿No? Y principalmente Empezamos por nosotros mismos Y precisamente Por eso a veces Como que no pedimos ayuda Pero en este caso ¿Sí les da un poco más de pena? ¿O es lo mismo? Y claro que les da un poco más de pena Porque a final de cuentas Nosotros somos El juez más duro Con nosotros mismos Aunque los demás Te juzguen Nosotros Hacemos casi más De lo que nosotros sentimos Y entonces Es como ponerte expuesto Ante una situación Y entonces Es como ¡Ay! Todos van a voltear a verme Y a señalarme Etcétera Entonces por eso Eso nos da miedo Pero es importante Perder ese miedo Así como en algún momento Perdemos el miedo A probar las drogas Hay que perder el miedo A pedir ayuda Regresando a este tema De drogas Mucha gente dice Es que yo tomo alcohol Pero pues O sea Eso no es drogarse O eso no es Empezar con este Con este tipo de consumos No sé tú ¿Qué les puedes comentar A la gente? ¿Qué dice esto? O sea Que dice No soy adicto Al alcohol Pero realmente O sea No se da cuenta Que ya está en el camino Sí mira Lo que es alcohol Y tabaco Están en la categoría Que podríamos decir Drogas legales El hecho de que sean legales No significa que no te hagan daño Claro Pero de que es drogas No a final de cuentas Exactamente Entonces aquí De hecho el alcohol Este es como dato importante Es la única droga Que puede consumirse moderadamente Que nuestro organismo Puede llegar a tolerar Con cierta moderación Pero ojo Les voy a explicar de una vez ¿Qué es la moderación? ¿Sale? Sí Sí Vamos La moderación En el caso de hombres Y de mujeres Es muy diferente Porque tenemos diferentes tipos de cuerpos ¿Sale? Para hombres La regla es máximo Tres copas estándar No caguamas No jumbos ¿Sale? Solo tres copas estándar Para mujeres Son dos ¿Ok? Y esto puede pasar En dos ocasiones Máximo A la semana ¿Sale? Pero el chiste de esto Quiere decir Que entre cada copa Debe de pasar una hora O sea Si llegaste a la fiesta A las tres Te acabas tu copa Tres y cuarto A partir de tres y cuarto Cuentas una hora Y te puedes tomar La que sigue O sea Que no hay una de dos botellas Ni nada de esas cosas Oye otra pregunta Que yo tengo así Las chavas y los chavos Que a veces estamos en la computadora Y estamos adictos al face O a los videojuegos Y toda esa onda ¿Qué te parece Si nos respondes esto Regresando del corte? ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!